La investigación que llevamos adelante consiste en realizar un monitoreo de distintas lagunas ubicadas en la región pampeana. Se va barriendo por todo el extremo del muelle en distintos puntos y va colectando el fitoplancton. Para la determinación de su plancton hay que tomar 5 baldes de 8 litros desde distintos puntos del muelle porque hay que filtrar exactamente 40 litros. Y hay que sumergir el balde con cuidado. Y de una manera específica, para no mover mucho la columna de agua. Y después los monitoreos de alta frecuencia se hacen con bollas que tienen sensores. Las bollas están permanentemente ubicadas en las lagunas y fueron diseñadas por ingenieros electrónicos del liado. Entonces lo que se intenta hacer es registrar con esas bollas distintas variables del agua, como la temperatura del agua, la salinidad, la cantidad de solios en suspensión, el nivel del agua, el nivel hídrico, cada 5 minutos. El objetivo del proyecto Pampa 2 es poder evaluar las respuestas de las lagunas pampeanas a agentes forzantes como el cambio climático global, el cambio en el uso de suelo. Es decir, si hay más actividades relacionadas con la agricultura intensiva o con la ganadería. Y otros efectos antropogénicos, como por ejemplo, si alguna laguna está ubicada cerca de una ciudad que le emite influentes urbanos o industriales. La idea es contarle a la gente por qué estamos haciendo este tipo de estudios mediante charlas de divulgación en todo ámbito y para qué lo estamos haciendo. ¡Suscríbete al canal!